Hola chicas y chicas, soy Nello, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Vamos a continuar con nuestra granja. Hola Nello, tienes un momento, tengo que pedirte un favor. Oh, un caballito. A ver, este de pronto no se encuentra muy bien, necesita muchos cuidados. Sin embargo, no tengo tiempo suficiente, esperaba que pudieses criarlo por mí. Uy, sí, en serio, estupendo, sabía que podía contar contigo. Bueno, ¿por qué no le pones un nombre? Vamos a ponerle... Spirit, ¿vale? Porque bueno, película mítica de la infancia. Ya creo que ahora no se supone muchos problemas, solo tienes que tener mucho amor, con eso bastará. Habla de todos los días, ¿vale? Y le encanta escuchar tu voz. Cepilla de todos los días también es bueno. Tenemos que comprar el cepillo. Muy bien, me llevo este pequeño en tu establo. No es por nada, pero ¿no ves mi cara un poco rara? Cuando crezca, vendría por él. Cuento contigo. No es necesario que alimentes a los potros con forraje, pero puedes darle chuches. Ponte junto al potro y pulsas el botón de confirmar para hablar con él. Equípate un cepillo para peinar a tus potros. Al cabo de unos 90 días, el potro se convertirá en un caballo adulto. Cría a tus potros dándole mucho amor. Ah, no, pues tengo la cara bien. ¿Qué ha pasado ahí? Aquí debería de haber un... Semillas de pasto. Yo sigo pensando que aquí hay algo que no cuadra. Ahora, me arreglé dos veces. Dice que sí. Bueno, vamos a dar una cosa. Aquí. Porque podemos quitar esto aquí, ¿no? Ah, mira, podemos coger... Ah, no me digas que los palos podíamos cogerlo así. Mira que también yo... Son los toconos estos los que teníamos que hacerlo así. ¿Pero esto se quitaron en algún momento o...? A ver, ¿cómo se quita la piedra? Ah. ¡Eh! Esto sí mola. No sé para qué podremos usar los arbolitos así, pero oye, así sí. En ello, concéntrate, porque si no vas a gastar un montón de resistencia. Bueno, vamos a dejar la hierba. Se puede partir con una chapa de madera y colocar sobre un terreno labrado para devolverla a la normalidad. Vale. O sea, esto puedo ponerlo ¿dónde? Eh, ¿pero aquí a dónde se va? Ah, aquí también entró en el pueblo. Pues sí. ¿Dónde era para comprar? Era aquí. Ah, ¿por qué no...? Grey. Oh, lo único. Aquí es un poco... Sigo pensando cómo se hace lo de poner la comida en el comedor. A ver, caballico. Oh, hola, potrito. Spirit, ¿qué tal? Buen chico, date prisa que hice fuerte, ¿vale? Oye, eh... Comida no sé, pero... Ay, al menos... Aquí hay algo que no me cuadra. Que no, que no. Que es que aquí hay algo que no... Que yo no entiendo. Caja de envío. ¿Alguien me puede explicar cómo poner el maldito forraje en el sitio? Ah, aquí sí puedo poner... Telo de pesca, discos, colección de la diosa, ¿eh? Sí, punto de la granja. Ah, no, pero punto no quiero. Tengo una de cuentas. Opa. Vale, ajá. Sí, eso sí. Esto no nos ha quedado claro. Esto lo he quedado... Y cuídate, he ganado. Vale, pero es que... A lo mejor cuando obtengamos el primer animal... Buah, nos queda muchísimo cuando obtenga el primer animal, ¿sabéis? Lo que no sé... Y lo del forraje, tío. ¿Compramos más cosas? ¿Más semillas? Creo que era por aquí, ¿no? Que si no, no entiendo. ¿Esto qué es? Oh, un estanque. Oh, hola. ¿Lienifer? Me encanta elienifer. Qué bonito el voz. ¿Esto qué es? Tensión. ¿Y por aquí andamos? ¿Esta es la iglesia? Espérate. ¿Esta es la iglesia? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo tuvieron ellos? ¿Una encuentro más...? Ah, mira, el parroco. Eso es, o sea, ahora te da a tener polo. ¿Espero verte en la iglesia? O sea, no. No me habrás en la iglesia. A no ser que tenga que asistir por algún evento. No, esta es la clínica. Bueno, vamos a entrar a la clínica. El único sitio creo que... Está cerrado. Bienvenida. ¿Compramos patata? Sí, ¿no? Eh... Comprar. Ah... Sí, una escarola. Mira. Ahora entra el marido y la mujer. Ah, está así. Ah, la mujer. La cotilla. Ah, de una niña. Pero bueno. Acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que estoy grabando con el layout de Sparefared. Oh, por favor. Eh... Qué cabeza tengo. No os preocupéis. Pondré... En el siguiente episodio pondré otro layout. No lo he tenido en cuenta. Eso. ¡Qué fail, Neyo! Dice que sí. Hay que hacer fail, ¿no? Ya de paso. Ya que estamos. Eh... A ver. Mira, aquí es perfecto. Ahora, plantado. Vamos a poner aquí la regadera también. Ah, no, si la tengo. Ok. Muy bien, muy bien. Ahora. Vale. Ya tenemos todo. Rellenamos. Hola, potrito. ¿Cómo vas? Ah, este lo podemos coger, ¿no? Ah, para coger miel. Ah. Oye, vamos a explorar un momento esta parte de aquí. Vamos a continuar recto. A ver dónde vamos recto. Voy a quitar esto porque si no... Porque si no... ¿Esto? Ah, es baños termales. A ver. ¿Qué cosa más graciosa? ¿Esto es el río, no? Pues seguramente para... Pero por aquí ya no hay nada más. Sí, no, si continúo por aquí. Hay más río. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto es bambú? Eso lo sé por el Animal Crossing. Ay, mira, mira. ¿Cuál es la tienda? ¿Qué campaña? ¿Qué campaña? Vale, vale. Un puntifico por aquí. ¡Ay! ¡Oh, la vi, Marín! ¡Una ma... ¡Una ma... ¡Una ma... ¡Una ma... ¿Cómo se llama? ¡Mapache! Vale, por aquí no podemos ir. Pero podemos ir recto. Sí. ¿A ver esto que es un mirador? ¿Tiene maracolina? ¿Madre? Sí. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Ok. Vea el mapache. ¡Qué bonito es! ¡Holi! Milo lo llamaría. ¿Y si vamos por el caminico que había por aquí? Nos llevará al otro camino, ¿no? O sea que ambos caminos nos llevan al mismo sitio. Exactamente. O sea que este es el mapa. Aunque nos faltaría una cosa. Nos faltaría... Nos faltaría el... Como la playa. Salud. Nos faltaría eso. Nos faltaría eso. Ahora, la cuestión es que debería de estar por aquí. Ay, mira, aquí. Aquí está la playa. Amigo, podemos subir en el barco. Está cerrado. Bueno, vendremos otro día, ¿no? Ay, también podemos jugar con la mascota. Con nuestra mascota. Qué fuerte. Vale, vale. Bueno, ya sabemos dónde está la playa. Que eso es... Qué importante, ¿no? Vale. Vale. Y aquí llegamos a nuestra granja. ¿Puede ser? Casi Casi, pero no Si tiro por aquí arriba ya Hago así Vale Ok, pues vamos a guardar Lo de bambú Ah, no puedo ¿Se puede comer o enviar? ¿Se puede comer o enviar? Ah Pues, ¿qué quieres que te diga, eh? Eh, vamos por el día 5 Uy, perdón, Pepe Ya puedes pasear, mi amor Que tu mami está intentando averiguar Cómo hacer esto Vamos a dormir, ¿vale? Porque vamos a ver si podemos avanzar A algo que sea, por favor Yo sé que es un juego lento Yo dije que es un juego lento Que no tal Pero A pesar de ser un juego lento Pero tú, ¿qué haces por aquí? Tenemos correo Tienes vaca, tal vez caballo, oveja O alpaca ¿Qué te parece un cepillo para darle un paraje? Si no tienes uno Te recomiendo que te hagas un cepillo hoy mismo En la herrería Vale La cuestión es ¿Cuándo habría la herrería? Porque la verdad que no sé La regadera, por favor Oye, tú no te acabará Lo he sembrado No lo digo Pues si la mosca ¿Os habéis dado cuenta de que nuestra careta está amarilla? Vale Vale Un momento Que quiero saber Mira el caballico durmiendo Bueno, el caballico El potro Porque todavía no es un caballo Bueno, esto es un nivel 2 Muy bien Poquito a poco vamos quitando cosas Ya os digo Cinco Ya se ha movido el caballo del sitio Vamos a meter Necesitamos chalar esta perra Cuando vaya a querer hacer Ampliaciones de la casa Vale Y esto lo vamos a vender Una cosa Vamos a comer esto No No Voy a quitarme algo Porque es que si no Que si no No me deja Vale Vamos a quitarlo Ya abajo Al menos Para poder conseguir Esto Estoy muy callada Estoy muy callada Pero es que estoy Tan concentrada Pero al mismo tiempo También pienso Por favor Que quiero Avanzar Algo más Es que no me puedes decir Con 137 Tendremos Para comprar Al menos el cepillo En la herrería Está tomado por culo Creo que era No Pues no Parece ser que no Que estaba más cerca De lo pensado ¿Esto qué era? Ah, esto es la pensión Oh Hola Ram Encantada Ram Eh Por favor La herrería Mapa Mapa del pueblo Por favor Quiero saber ¿Dónde está? Espérate Aquela herrería Va a ser esto Ah, no Esto está ahí Herrería Aquí Entonces Bajando Para acá Es esto Entonces Vale Vale, vale, vale A ver Tú Eh Ah, mira La caña de pescar Vale Odeñadora Va 800 Para el cepillo 800 Oye Si no Yo no entiendo Cómo vamos a Vale Vale Un mono Ay, mira Flores Y con las flores ¿Qué podemos hacer? Una flor que fue Simple María No se puede comer Pero se puede enviar Ah, ok Entonces las flores Podemos cogerla Uy, por favor Cómo estoy Entonces esta flor también Y esta Y esta Uy, tenemos Me he traído el hacha El hacha No me la ha traído Ah, ya por Dios Digo, ya A lo mejor Podemos sacar Mira Otra vez Lo de gambú Aquí también Podemos enviarlo ¿Vale? Podemos enviarlo ¿Por qué no? ¿Hay alguien aquí? No Eh Ah Muy bien Pues por aquí Nada Aquí abajo Tenemos flores Pero no sé Si esto Vamos a fijarla Ah Ajá Ok Mira Aquí hay otra Vale Pues vamos a irnos A la casa A la granja Vamos a dejar Todo esto aquí Vamos a enviarlo O como tenemos tal Y también Confirmamos Lo que sí Quiero probar Es a comer Esto Ah Esto es de aceno La planta Tampoco es que haga Mucho Es mejor enviarla Esta De aquí Claro Y no puedo Meter los palos Ah Si puedo Porque antes No me dejaba Oye Televisión Educación Educación No se puede caminar Sobre el terreno Con toda la maleta Ah Eso sí Ya lo sabemos Ajá No hace falta Gracias Ok Vale Pues mira Como ya se va haciendo De noche Vamos a irnos a dormir Y a ver si así El día siguiente Podemos conseguir Más Cosas Solo hemos conseguido Desde 6 ponedas Manda narices Bueno Nos vemos en el día Siguiente En el siguiente vídeo Adiós